No me llevas, pero no me llevas Dice que te vas, dice que te vas Para la Gomera La isla de la Gomera Tiene un secreto consigo Y es la única en el mundo Que habla con el sentido Dice que te vas, dice que te vas Para la Gomera Dice que te vas, dice que te vas Pero no me llevas Pero no me llevas, pero no me llevas Pero no me llevas Dice que te vas, dice que te vas Para la Gomera A uno con sus cascadas Y la danar es hermoso Es la única en el mundo Y me voy pa' Dice que te vas, dice que te vas Para la Gomera Dice que te vas, dice que te vas Pero no me llevas Pero no me llevas, pero no me llevas Pero no me llevas Dice que te vas, dice que te vas Para la Gomera Para la Gomera Para la Gomera Para la Gomera Con cariño